Pasión, desenfado y rebeldía. Almoche entera, sin dueño ni rumbo. Espíritu insaciable de rock and roll. Simplemente, pelo madueno. Luego de siete años por Europa y una exitosa carrera en la Liga del Sueño, el hijo pródigo del rock peruano regresa desafiante. La verdad es que soy sorprendido porque no sabía que iba a tener tan buen residimiento. Uno se aleja de su país una cantidad de años considerable, pues piensa que de repente, no sé, este mundo de la música cambia tanto. El hecho de que la gente estaba ahí todavía es fruto también del tipo de trabajo que hice yo. Nunca hice un trabajo artístico o musical pensando en un tema en 15 minutos de fama, sino en una carrera. El motivo, ciudad naufragio, su nuevo éxtasis musical como solista. Por más de dos horas, un pelo divertido y renovado se apoderó de Barranco Bar. No, no, bueno, en realidad lo tengo un poquito, el pelo no está transformado. Bueno, siempre estamos un poco modificando cosas al interior, ¿no? En la vida de cada uno y artísticamente eso se nota. Los discos, el último disco es un momento muy especial. De hecho, nunca había hecho un disco donde yo dijese, oye, voy a hacer la música que quiero sin pensar en ningún tipo de restricción que venga de lo que me conviene o no comercialmente. Nadie sabrá que en tu pecho un poquito al ritmo al río. ¡Oiga! 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 Los amigos de siempre acompañaron su salida al escenario, entre ellos su media naranja Olenka Zimmerman. Genial, yo he sido una fanática grupi de lo así extremista de la Liga del Sueño, y por supuesto de pelo, así que genial conocerlo y poder venir al concierto, tener el privilegio de poder estar aquí atrás. ¿Cómo sientes a verlo después de tiempo en el escenario? ¡Monstra, como si hubiera pasado el tiempo, la verdad! Se le extraña mucho, sobre todo en la Liga, ¿no crees? Bueno, ahora está pelo, ¿no? Hay que disfrutar para él. Ponle su level, su level, ponle su level. Los chicos de la Liga están haciendo su vida, sus cosas, sus proyectos, y ahí estamos. Inesperadamente, los ex-integrantes de la Liga del Sueño aparecieron sobre el escenario. Sin importarle todo y nada a la vez, Pelo Madueño arroja nuevamente su genialidad al espacio. Apuesta sin miedos por el fuego y la calidad del buen rock. Y cuando, chicas, un beso muy grande a toda la gente del Campus TV, Telmex, cuídense mucho, nos vemos, Pelo Madueño, adiós. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!